Baja y dile Baja y dile que no cante, que me robe el corazón Esos dos de los cabellos, la de gracia que yo soy Por los que me convivaste, alma, vida y corazón Por los que me convivaste, alma, vida y corazón Por los que con el alma, otros con el corazón Dios solito, te he querido, alma, vida y corazón Dios solito, te he querido, alma, vida y corazón Amén 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 Amén